Te quiero y te quiero, quiero dormir en tus brazos, descansar en tus labios y soñar en tus ojos. Quiero pensar en tu mente, entrar en tu vida y vivir en tu corazón. Quiero aprender de tu boca, enseñarte mi demencia y alegrar tu sonrisa. Quiero recitarte mil versos, escuchar tus canciones y hacer de nosotros una melodía. Quiero regalarte mi alma, conocer tu esencia y entregarte mi todo solo a ti. Quiero mirarte de frente y besar tu mejilla, decir te amo al oído. Quiero ser simplemente ese ser al que tú sientas un héroe, perderme en tu universo y descubrir tus estrellas. Quiero quererte sin límites, que me quieras por lo que soy y amarte la vida entera. Quiero regalarte incluso un arcoíris, que pintes mi vida y hagas tuyos mis colores. Quiero refugiarme en tu mirada, que me mires sin miedo y buscar un futuro junto a ti. Quiero, te quiero a ti, a tus defectos y virtudes sin prejuicios. Quiero decirte simplemente, te amo. Gracias.